hola qué tal amigos bienvenidos al nuevo podcast del tío crazy este podcast que está de pelos tenemos muchas preguntas que nos han hecho la gente la verdad ha sido increíble todo el apoyo que hace que se ha demostrado la gente en las redes sociales hacia hacia el canal hacia los torneos hacia los nuevos proyectos que tenemos en puerta es es increíble que en cuanto anunciamos el torneo en línea en dos horas ya estaba lleno papá estaba completamente lleno el torneo en dos horas y anunciamos nuevamente el segundo torneo no duramos una hora y nuevamente estaba lleno gracias eso significa que vamos por un buen camino que estamos haciendo las cosas de una manera correcta nos han felicitado mucho por estos por esos nuevos comienzos en línea y hoy es el inicio de un nuevo proyecto es el podcast de pelos del tío crazy ok si es cierto voy a presentar al grupo que tengo el día de hoy grupo de trabajo que me va a estar apoyando muchísimo tenemos aquí al lado de mío es este yo soy frank soy el sobrino del tío pelos yo soy irvin y soy también el sobrino del tío pelos yo soy daniel mejor conocido como el apa el apa el apa el apa ahí está el apa que pues por el poco espacio que tenemos nos tiene que dar poquito la la espalda a la cámara no pero volteate para allá mi hijo con ganas para que vea para que la gente te vea te te ubique quién es el apa sí para que sepa quién es el el guapo de la paz bien pues tenemos muchas preguntas que no se nos ha estado haciendo la bandita que suelten la primera pregunta para que veamos para que veamos qué onda vamos vamos a ver con la primera pregunta que está de pelos cómo consideras tío crazy que se ha formado y ha ido dando el humor de tu canal y las transmisiones nos pregunta oscar oscar palomino de dónde nace el humor de las transmisiones bien primero debemos de checar de dónde nace la idea de narrar los duelos a mí me a mí me cayó en la punta de la verdura la la forma en la que narra conami sus torneos papá yo miraba los torneos los eventos grandes los eventos internacionales donde están narrando como si fueran partidas de ajedrez realmente narraban de la pura verdura hablando así muy serios oye mira fíjate que están haciendo esto el jugador acaba de hacer esta jugada muy buena jugada y nada más y se les iba todo el saborcito de lo que nosotros miramos en los duelos entonces ahí por ahí intenté narrar un duelo de ellos mismos lo bajé de youtube lo copié lo narré a mí es con un poquito de mi estilo la bandita no le gustó porque nadie nadie estaba viendo lo en vivo ok bueno pues llega la pandemia está esta pandemia que nos ha pegado a todos que nos ha afectado a muchos a muchos entonces llega la pandemia y pues nos cierran los locales verdad el local el local la tienda es cerrada duramos dos meses dos meses con sin ventas sin clientes sin entrada de dinero por qué duramos sin sin pues sin bar o sin que más dijiste mi hijo pues sin torneos ya no hubo nada oficial prácticamente la gente que acaba de comprar sus cartones nuevos se quedaron ahí estancados entonces la verdad si fue una pérdida tanto para jugadores como tiendas oficiales fue muy difícil para todos mucha gente se quedó sin trabajo copa lamentablemente mucha gente se quedó sin trabajo fue 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 muy difícil esos momentos de la pandemia donde cierran todo y entonces duramos dos meses a nos de nos dan chance de abrir la tienda con con medidas de seguridad medidas de higiene medidas de distanciamiento y nos dicen que que no hagamos torneos que no llamemos a la gente aunque ya hacemos caso duramos otros dos meses son cuatro meses sin sin eventos cuando por fin nos dicen bueno vamos a hablarle a la gente pero no más que sean poquitos que sean ocho que sean ocho para empezar y vamos viendo poco a poco como va subiendo hacemos los primeros torneos y lo primero que hice yo fue grabar los grabar los que estaban jugando para que la demás gente porque nada más llegaron dos personas para que la demás gente viera que ya había torneos en la plaza que ya estaban las tiendas abiertas que podían acercarse siempre con la con el distanciamiento social con las medidas de seguridad de higiene también que podían venir y así este nosotros pues lo que es nuestra tienda empecé empiece a generar ventas pero la banda me dice quiero a ver quién más está jugando quiero ver cómo juegan y poco a poco les fui mostrando los duelos que estaban jugando siguieron los días y yo empezaba a grabar el duelo y a narrarles lo que estaba pasando en el duelo la idea de narrar lo que estaba pasando era porque yo sentía que que en muchos de los de los celulares no se alcanzan a distinguir las cartas al 100% las cartas al 100% entonces yo lo que quería era que si no lo distinguías por lo menos escucharas que cartas estaba jugando pero la bandita la bandita ustedes bandita ustedes bandita son los que hicieron el cotorreo la bandita empezó a decir que ya le clavaron todas las dedos que ya le clavaron el dedo ya que sin dedo que con el dedo no hay pedo dijo un juez y entonces yo me empecé a dar cuenta que a la bandita le encanta este tema porque porque esto sale de ustedes banda yo lo intenté narrar para decirles las cartas que están jugando pero también leía los comentarios esos comentarios que nos dicen todos los hashtag han salido de ustedes de ustedes realmente muy pocos hashtag han salido 100% míos y la banda la banda le encanta todo este pedo del cotorreo y yo yo también así como me escuchan hablar así es como soy no 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 tampoco me pongo a fingir este una personalidad para para caerles bien no así es como soy así a así dice la pa como dice pa así es el mero pelón el mero el mero tío crazy no tiene ni un pelo de tonto hashtag de pelos hashtag de pelos en el podcast con el tío crazy esa es la respuesta a la pregunta ok vamos con la siguiente pregunta tío pelos dice eliot lópez tu crecimiento no hubiera sido lo mismo sin el apoyo de la comunidad de león pues claro es completamente seguro de hecho si yo me hubiera encontrado en otra ciudad sin el apoyo de la comunidad del yugui en la ciudad que yo me hubiera encontrado no hubiera sido lo mismo creo que esto es gracias a toda la comunidad de yugui que el crecimiento del tío crazy el crecimiento del canal se ha dado muchas gracias a todos a todos yo cuando cuando ellos vienen y me dicen tan bien chidos tus canales digo no cabrón tan bien chidos tus duelos lo que pasa que la gente no los puede ver gracias a que yo los grabo ahora sí los ve la gente y se da cuenta de que tus duelos están bien chingones y así es la forma en que yo les agradezco a ellos la comunidad de león claro que les tengo que agradecer y siempre les voy a estar agradeciendo por eso los torneos gratuitos para ellos por eso el trato especial a toda la comunidad del yugui porque porque gracias a todos ellos a toda como a su manera de crecer porque también ellos son competitivos ellos son competitivos a ellos les gusta la competencia y ellos salen a competir de hecho desde que yo empecé a jugar se ha notado que sacábamos camiones para salir a competir entonces a la comunidad de león le gusta competir y es una comunidad pesadita de hecho tenemos aquí en la comunidad al segundo jugador del torneo internacional nacional del torneo nacional que es ya ir tadeo y mucha mucha gente de aquí lucha por querer ganarle a tadeo y eso y eso es competencia y esa competencia los lleva a incrementar su nivel eso es muy buen nivel por eso los duelos son buenos porque hay buen nivel y claro que sí no sería nada sin la comunidad de yugui de león sobre todo porque aquí es donde vivo porque aquí es donde estoy pues ahí está la respuesta para leíster lópez ok seguimos con la siguiente pregunta por parte de raúl gutiérrez rodríguez tío crazy tengo dos preguntas para ti con todo respeto que usted buen amigo que todos que hacía antes de entrar al mundo de yugui o primera pregunta antes de entrar al mundo de yugui o yo era zapatero aquí en la ciudad es un tema normal decir somos zapateros porque trabajamos en el zapato vengo de una tercera generación de una soy soy la tercera generación de zapateros de la familia así que no hay problema todo está bien mi oficio es ese soy de oficio zapatero así que no hay problema es un buen oficio es un trabajo noble y un trabajo perreado está perro este trabajo porque se trabajan 12 horas bien duras y después esta historia después de ahí no se puede platicar la historia si no está mi hermano porque gracias a mi hermano ponemos la tienda y y junto con él damos pasos y seguimos avanzando juntos aquí están ustedes si no me dejan mentir si no si no avanzo yo si no avanza él no avanza nadie la leyenda urbana cuenta que el tío crazy antes de ser yugui tuber era un gnomo de hecho se dedicaba a arreglar zapatos en la noche pero un día se casó con una hada madrina y pues se hizo persona entonces dijo no ya ya no voy a arreglar zapatos ahora voy a dedicarme a las cartas y pues ya aquí anda de pelos de pelos hashtag de pelos esa historia de pelos con esa preguntita ahí va la siguiente por parte de raúl dice cuál fue su primera transmisión en vivo y quiénes jugaron esa vez saludos y bendiciones desde juárez chiapas cuál fue la primera transmisión en vivo no tengo un tengo muchas este transmisiones la 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 primera al primer duelo grabado creo que se refiere no aquí dice la primera transmisión en vivo bueno mira la primera transmisión tiene mucho tiempo que pasó ya ni recuerdo a fuese como cuatro años la verdad no recuerdo fue en el dos mil dieciséis fue en el dos mil dieciséis la primera transmisión no recuerdo exactamente este que que estaba transmitiendo lo como como tenía aquí creo que estaba haciendo la primera transmisión nada más algo yo donde estoy hablando sobre los temas que vienen del yugi que es sobre la los unboxing la yugi news y esas temas normales no eran duelos todavía en los duelos los empecé a grabar dos años después y recuerdas cuál fue el primer duelo no 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 hay que recordar que cuando oscá inicio yo de hecho me acuerdo que él estaba jugando yo yo pero y probaba a los de xa y yo pero para grabar jugadas o combos y subirlos a su canal entonces yo siempre le preguntaba que por qué no se grababa y decía que no que le daba pena salir en la cámara entonces este ya después como que agarró confianza y ya empezó a ella a mostrarse con ustedes ya que dijeron esa calva si la sobo como que ya agarró ahí confianza y aquí aquí anda con ustedes como que se agarró las greñas y dijo ahí voy y aquí soy exacto bueno vamos con la siguiente pregunta por parte del sujeto ramírez dice tío crazy me gustaría preguntarle sobre cómo yugi ha impactado en su vida sería interesante saberlo como yugi impacta la vida mira antes de eso te digo yo era zapatero y entonces tengo un accidente un asalto donde me lesionan la mano la mano izquierda de hecho estos estos tres dedos los tengo completamente dormidos no los puedo no siento y los tengo no los muevo al 100% los tengo dormidos ojo ahí porque los gnomos nada más tienen tres dedos entonces nosotros son falsos ojo ahí ojo al tema con el dedo no hay pedo entonces después de esa lesión este a mi hermano le mamaba todo este del yugi del tema de las cartas y él es el que me induce a jugar yugioh y entonces yo como no podía trabajar porque tenía la mano desmadrada tenía la mano completamente tronada lo empiezo a acompañar a las placitas que es donde no había tiendas todavía tan grandes para hacer este este tema estamos hablando de hace más de casi casi 20 años de eso que pasó a ver explícanos porque hay gente que no es de aquí entonces no conoce algunos términos que viene siendo una placita es un centro comercial es un que es una placita la placita es este es un tianguis en la calle donde se pone carpas a vender pero en la calle en la calle se ponen sus carpas salen a vender en sus puestos y hay mero en el suelo que llegara la corriente y se llevaba las cartas era game los así era el tema y entonces ahí jugábamos con cartas piratas la mayoría de todos eran cartas piratas y de hecho la mi primera baraja que compro es la de la de yugi donde está deportada el el paladino el paladín la que será como la segunda o tercera creo que sería el paladín y entonces con esas mismas cartas pero en japonés jugábamos muchos efectos inventados y la mamada que era normal que era normal y pues pega desde ahí empieza a pegarme porque yo cuando regreso a trabajar a la fábrica ya mi mente ya estaban las cartas estaba pensando en combos en cómo mejorar la estrategia en cómo empezar a jugar entonces entonces ya 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 no ya no ya mi mente ya no estaba en las en lo que era el zapato pues ya empezaba a cambiar hacia la hacia lo que son los las estrategias de cartas poco a poco este nos vamos nos vamos enterando de que ya empiezan a empiezan a abrir tiendas empezamos a ir a competir nos nos ponen una arrastrada nos dan para llevar porque así es así se va empezando te empiezas a sentar en el pastel esa es con carita de galleta ya no más bien te empiezas a sentar y te empieza a comer el pastel bien a gusto porque no sabes dónde te sentaste y muchas veces te sentabas en el pastel y comías bien a gusto porque no sabías que estabas comiendo bueno pues ahí empieza a cambiar todo porque ya con el tema de querer de querer poner una tienda era pero poner una tienda no está tan chido si está tan chido bueno pues igual y le calamos una un mes y vemos que pega pues le seguimos y vemos que no pega pues tenemos tengo mi oficio tengo mi trabajo no pasa nada si no pega tengo mi de competitivo y de meta si ya parece entonces ya tenía y éramos teníamos de meta ya ya habíamos jugado mucho tiempo ya teníamos mucho cartón todo pasó mucho tiempo pasaron que 10 10 12 años de eso desde que inicia que puse la tienda entonces pasaron tres generaciones de lluvios pasaron muchos generaciones de lluvios los péndulos no estaban empezando los péndulos de hecho estaban 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 anunciando péndulos cuando se abre la tienda y todavía no me banean al dante y todavía no banean al dante si todo esto fue gracias a que mi hermano me me acomodó las cartas para poder jugar y poco a poco la mentalidad ha cambiado demasiado de como de como se se vive en una fábrica de zapatos a como a como se vive aquí es muy muy diferentes son dos mundos completamente diferentes y este mundo está más chido más relajado más sin estrés más impresión me encanta este cotorreo yo empecé hace alrededor de siete años seis años más o menos este igual entré y me dieron yogur hasta para llevar estaba jugando un deck de blue ice estaba cuando un deck blue ice de pruebas vainillas y me metí a un torneo aquí con don miguel en morlo y la verdad si me dieron hasta para llevar este y desde ese momento fue cuando como que me adentré más al fuego y decidí decidí acompañar de mis primos y de mis amigos empezar a invertirle y pues poco a poco fui armando un poco un deck más más competitivo hasta llegar al pp y después me lo banearon pero cosa está el pp de de hecho todavía recuerdo cuando irving llega aquí irving que está con nosotros y irving llega a jugar un niño así chiquito toda recuerdo cuando llega con nosotros a jugar y que gana su primer torneo él no lo podía creer estaba llorando de emoción irving irving te acuerdas de esa vez que ganas tu primer torneo estaba jugando creo que de cristal visto un peces de cristal este si estaba no era tan niño ya estaba en mi adolescencia pero pues había gente pues ya que sobrepasaba los 25 años como dicen así que los de hashtag magic este viven con su mamá tienen 40 años y un gato el gato es importantísimo no olviden este entonces pues me tocaba encontrarme gente muy grande y pues yo tenía unos 14 15 años y pues ganar un torneo local con un de que te gusta porque pues son animalitos y están bonitos pues si es es algo una experiencia yo creo que jamás en la vida la llegas a olvidar sobre todo en esa edad donde lo que te gusta es divertirte y no piensas tanto en en ganar pero al final que la suerte te favorezca y sobre todo que la gente no conozca tus cartas y no saben los efectos y al final crees que les estás haciendo trampa porque resulta que creen que las cartas tienen un efecto pues demasiado pasado de lanza por eso siempre leen las cartas no sólo las suyas sino también las de otras personas pues ya fue una experiencia maravillosa así fue como me inicié aquí en el en el yugi y pues ya ahí quedó mi historia de cuando era adolescente casi casi niño todavía pero ya y yo yo me acuerdo que yo entré cuando todavía estaba la tienda de dragon card te acuerdas de aquella donde se ahogó una persona esa es una historia que se tiene que aventar el diocresi de ese local de ese lugar este pero bueno yo entré yo me acuerdo que entré como por ahí del 2008 más o menos yo tenía como unos nueve años y me acuerdo que aquí por el centro de león hay una tienda sobre la y sobre la sobre la el donde está es el mero centro de león y es una dulcería la madero y era la dulcería que creo que todavía está no esté ahí compré mi primer deck del del jade en donde venía el necro shape y que de hecho ese me hace burla irving porque ese deck venía polimerización pero no traía ninguna fusión en su hashtag polimerización sin fusión y pues ya yo me acuerdo que esa vez compré mi deck y un chavo me dijo no pues en la plaza juegan yuguis y me acuerdo que todavía yo venía y la tienda que estaba aquí en la plaza era la de don miguel la de morlo y estaban jugando jugaban allá arriba en la parte de arriba de aquí de la plaza y pues ahí entré y mi primer torneo fue contra irving mi primer match traía yo cartas prohibidas de todas formas sirven pues me ganó y pues ya se fue mi introducción en el yugui más o menos bueno pues ahí está la respuesta vamos a vámonos a la otra preguntita a ver qué otra pregunta nos tienen nos dice víctor franco de qué manera debe ser el yogur de qué marca debe ser el yogur para los chamacos qué marca le pondría es es yo play claro déjame déjame le digo al niño que me pase el botellas ya no está el bote de yogur ahí está él él yo play se está haciendo esto patrocinamos y yo play no te doy un chingo de publicidad no está a mí pásame al niño que hace niño o no cambero aquí está el niñito ahí está ya encontramos el bote play ahí está es es yo play yo play se escribe yo play pero no se pronuncia yo play ok entonces ahí está la respuesta la siguiente pregunta por parte igual de víctor franco dice has jugado mitos y leyendas o magic o mitos y leyendas no mitos y leyendas sino fíjate que me gusta mucho el arte de esas cartas si están bonitas no hay por qué menospreciar las pero no he tenido la oportunidad de jugarlas y para mí estás y leyenda las que se vente el ctm orcus nada más el tío humo o si ese tío humo es toda una leyenda saluditos partió humo cuál era la pregunta hay may y may existen jugar me gusta magic creo que es un juego muy complicado la verdad tiene tiene muchísimas cartas es carísimo el arte es genial de magic también tiene un arte muy oscuro pero también perrísimo de hecho que es el mi segundo juego favorito después de yugi magic me encanta el tema sobre todo las historias de magic de hecho si a mí uno de los juegos que me gustaría narrar es magic pero no nomás narrarlo sin también conocerlo porque cada cada expansión tiene un tema especial una como se dice una historia de hecho hay libros hay libros hay libros de todo esa madre pero hay que conocerlas antes de poderla narrar me gustaría quemarme todos esos libros para poder dar introducción a todo el magic que son historias increíbles que pasan dentro de los de las jugadas de cada jugada de magic de hecho eso fue algo que quiero ser yudí cuando inició el arte de nársela empezó con los arquetipos y las historias de los arquetipos de cómo se enfrentaban y todo lo que iba sucediendo y después si mal no recuerdo volvió a sacar algo parecido creo que con la era shadow clifford y necros me parece que eran los tres que en ese momento se seguían como que enfrentando porque a necros si mal no recuerdo bueno ya no recuerdo muy bien la historia pero los necros creo que es la continuación de los ice barrier entonces que regresaron en forma de guerreros al volver a salvar el mundo o algo así pues ya próximamente iban a tenerle con la reimpresión deja de darse en la historia por si quieren ahí verla también pues ayuda a estar en la parte de konami pero como que no le quiso no le pegó mucho a konami ya después de ella no quiso continuar eso de las historias y se lo dejó mejor a magic y si yo también me acuerdo cuando empezaron eso de las historias y que los de konami intentaron también meter formatos diferentes de como te acuerdas cuando salió el battle pack que el formato era con draft que tenías que comprar tu cajita y elegir la de las que te lo que te iba saliendo de tus sobrecitos y armar tu deck también eso se juega mucho el magic es una es un evento muy especial el magic que les encanta a esos jugadores de magic pero a los jugadores de yugie les vale madre no les interesa aquí quieren jugar orcus si así juegan orcus o prankis orcus prankis y a todo hay que meter el scrap siguiente pregunta a la última preguntita de víctor franco canada anda con todo el tío eres pariente de krill y saluditos desde guerrero saluditos víctor krillin es un monje no de donde del dragon ball sí pero es un pero no de shaolin o monje shaolin es el primo del avatar es el primo del avatar de la leyenda de si si no yo más soy como de mamás más pariente del john chingue que es el cuan chingue del pelón de bracer güey que quede de este krillin güey es que no sé nada de artes marciales así que pero para clavar si soy muy bueno por eso por eso por ese lado si tienen dudas lo comprobamos en el problema porque vamos con la siguiente pregunta para el tío crazy dice por parte de iván g palomino cuánto tiempo le queda al dragón en el meta antes de que lo van y él no a dragón le queda mucho tiempo mira dragón es una carta que le da ansiedad sólo a los más a los más débiles por decirlo por decirlo sencillo porque mira no es una carta que sea imposible de pasar tenemos demasiadas cartas que se lo pueden quitar que no las quieras incluir en tu deck es diferente pero que si es si existen de hecho a mí se me hace una tontería jugar dragón porque te quema dos espacios en el extra deck y tres espacios en el main tres ladrillos que pesan demasiado cuando te salen por eso a mí se me hace como que no mames está bien pesado jugar dragón sea si lo sacas este que bueno si no mames si te sale si te sale el ladrillo en la mano el ojo rojo o el mago o la pura la pura magia que sólo te va a dejar hacer la convocación de dragón no es tan bueno la verdad no es tan bueno entonces yo creo que a dragón para que lo toquen y si es que le presiona la con a mí yo creo que le queda un año todavía también pienso que dragón es una carta que está bien planteada o sea porque te genera mucho brick si es una carta fuerte pero te genera al mismo tiempo mucho mucho brick en el deck entonces como que ahí se va más o menos balanceando si tiene sus procesos contra jugar lo único que si no es lo único que se tiene que ir sí o sí son todas las flot gates que tienen patas o sea el sex al que no te deja jugar el calamity y todo eso son los son las que sí prohíben sí o sí pero cartones como el dragón que nada más niegan una y que además tienes que descartar para negar yo la voy también muy complicado que lo que lo que lo que lo prohíban y aparte es es un mago oscuro que está vendiendo durísimo a lo que trabajo no es su cola no es su cola eso ya eso ya lo comprobó mucha gente según siguiente pregunta ok por parte de enrique alonso gonzález mesa dice excelente iniciativa tío mi pregunta es cuando le va a jugar la revancha al niño chambero a pinche niño chambero bueno ya ni me digas luego juega meta el perro bueno no déjame darme un buen deck es que le armé el deck al wey ya no ya ni me quiere hablar ya juega meta y es que juega el meta y ya no te hablan no me hablan y ya ni me lo pagó yo creo que pronto y yo creo que pronto se viene la revancha contra el niño pero sí me tengo que equipar porque ese día sí me dio duro es duro y tendido hasta me arrimó mi botecito de google desgraciado por ello play vamos a la siguiente pregunta pregunta la misma persona una pregunta que creo que ya la hemos tocado dice cómo es que decide poner una tienda de yugui aunque relacionada con la pregunta pasada de tu pasado pero si quieres agregar algo más no pues nada más se nos se nos abrió la oportunidad la idea fue de mi hermano completamente de mi hermano qué onda que si ponemos una tienda de yugui yo le dije este crees que jale o si no jala tienes trabajo no pasa nada este le calamos unas meses le calamos unos meses empezó a pegar empezó a pegar empezó a pegar empezó a pegar y pues ya se nos quedamos en la se quedó ahí si la idea fue de mi hermano completamente de mi hermano aunque la siguiente pregunta por parte de mauricio toribio cuando se rindió con su pelo tío crazy fue cuando yo tenía 14 años eso pues hace 14 hace mucho tiempo yo no tengo pelo desde los 14 años a mí me gustó el estilo sobre todo porque miren tengo tengo unas entradas muy grandes no soy calvo pero tengo unas entradas muy grandes muy grandes que eran eran burla que pinche frentota que frente de bocho que del cine que las entradas del cine y sabe que mamada era mucho mucho cotorreo sobre eso que a mí no me pegaba pues era parte del cotorreo que la parte del cotorreo pero yo el pelo si lo tenía hasta acá arriba entonces si se me miraba así muy 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 me miraba muy nerd muy nerd con pelo y al momento que me lo cortó me siento que me veo muy fresco este con más personalidad más macho muy meta y dije este es lo mío y me quedo sin pelo y tomé el seguite mando lesiones no no dejármelo crecer me lo corto por ahí por si preguntan me lo corto por ahí de cada cada tercer día más o menos y siempre me lo corto con rastrillo no no uso máquinas siempre es a rastrillo y así me gusta y es mi estilo y siento que después de tantos años es difícil cambiarlo así que no quiero cambiarlo y ahí está la respuesta ahora la siguiente dice felipe lópez mejores micas para el juego dice felipe lópez mejores micas para el juego le pregunto al tío crazy que si no se le cayó por tanto entreno acuérdense que la rutina del tío crazy 100 y 10 kilómetros diarios 100 abdominales 100 lagartijas 100 sentadillas 100 seteos 100 flip su monstruo sin sumo otra vez la pregunta dijo este la pregunta de felipe lópez mejores micas para el juego las dragon chill dragon chill son creo que las mejor citas me encanta la textura de dragon chill sobre todo las las micas este es que son más mate las mate las dragon chill son las mejor citas para ti cuáles son para mí las mejores son las dragon chill para ti bueno yo yo ahí tengo un punto de vista un poco diferente yo creo que más bien ahí depende del tipo de la persona lo que pasa es que hay hay personas que sudan mucho que las manos le sudan entonces las dragon chill son muy buenas porque no se rompen pero esas cuando sudas se pegan bien horrible y las ultra pro por el contrario aunque sudes esas no se pegan el problema es que esas se rompen muy fácil entonces como que tiene que ver dependiendo de también de qué tipo de persona eres pero en cuanto a material y resistencia dragon chill son las que tienen mejor calidad si yo si soy una de esas personas que suda mucho cuando juega y si pero de todas formas yo si le voy al dragon chill a mí me gusta dragon chill porque como dice irving nada más una limpiadilla y ya con eso tienen antes de cada torneo aunque si es un poquito como que la tienes que limpiar también las que probé que se me hicieron chidas son las de ultimate garlas katana nada más que esas nada más vienen en tamaño de magic pero la verdad la calidad de las micas están chidas y este pues ya de ahí en más yo creo que nada más esas dos las ultra pero nunca me han gustado mucho a mí a mí las ultra pro se me hacen muy delgaditas a veces venían mal cortadas y justo recién las compré en un torneo y tuve que volver a comprar otras micas porque parecía que estaban marcadas fíjate que está haciendo esto patrocinados dragon chill que pues dragon chill ahí voy a dejar mi correo para que te pongas en contacto con nosotros mi paypal aquí viene un comentario algo interesante de carlos arjona ramos dice yo crazy como nace la idea de los perros tramposos salieron de unas chelas o como saliendo de unas chelas no perros tramposos nace la idea en una plática con otro con un jugador que se llama alejandro guerrero el estado platicando de no mames este güey me hizo trampa y de hecho fue el furro que la hace trampas ya estaban jugando y la hace trampa y le digo nada más que debes de estar bien al tiro con esas jugadas y todo eso dice es que tú deberías de hacer unos vídeos para para de esas de esas de esas jugadas le digo pero como como vas a estar haciendo vídeos de para exhibir a las personas no 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 lo mío estar exhibiendo a las personas dice bueno mira hazlo como si fuera de cotorreo pues le digo a ver como que me está latiendo la idea y a ver vamos a ver nada más déjame vamos a pulirla y entonces empezamos a platicar un poquito más y empezamos a ver que a poco voy a llegar así como que como los de badaboom que son los de exhibiendo infieles amigos están haciendo trampa amigos lo están haciendo trampa a ver puedo ver tú de y dije no es que así no puedo así no pueden ser las cosas digo a ver vamos a revisar entonces empezamos a revisar el vídeo y estuvimos checando en qué forma le hizo trampa entonces yo me voy a asumir de casa a todos ustedes humilde casa me voy a asumir de casa y entonces empiezo empiezo a comprarme unas buenas caguamas para refrescar la memoria y sigo y sigo entonces yo sigo me empiezo a tomar las caguamas empiezo a a darle vueltas a la idea a darle vueltas a la idea y y se me ocurre de repente decir este pues sí voy a hacer la de exhibiendo tramposos en lugar de exhibiendo infieles le digo pero no como que exhibiendo no me gusta la frase porque se va a pensar que le estoy copiando aunque sale estoy copiando el nombre no no el tema digo bueno este pues a capturando tramposos no tampoco este bueno pues pues que son unos perros tramposos que puedo hacer apos perros tramposos ahí quedó y queda perros tramposos después de unas tres caguamas que estaba dándole vueltas así que queda la idea hago un pequeño vídeo para para anunciar el lo que se viene perros tramposos pero sacó obviamente no estaban la idea no era exhibir a nadie sacó ahí salen dos personas en el vídeo este como saludando pero una de esas personas me habla y me dice que qué onda que por qué lo estoy sacando en el vídeo porque le estoy diciendo que es un perro tramposo y yo le digo no aguanta apenas es el es como el comercial el trailer de lo que se viene no eres no es no es tú no es que tú seas el perro tramposo digo te puse en la parte del vídeo porque me gusta la forma en que hiciste es tu saludo digo pero no para nada porque tú vas a ser el perro tramposo ni porque te voy a exhibir como tal le digo no lo que yo busco de perros tramposos es buscar o encontrar las jugadas mal hechas para después presentarlas en el canal y aprender de ellas me dice bueno vamos a ver porque le digo dame la oportunidad de hacer el primer vídeo para que veas cómo queda si sientes que te estás ofendiendo por eso pues te quito te quito quito tu imagen del vídeo dice a ver paro pues dale y hago el primer vídeo a la gente le encanta le mama el vídeo y se viene después todo el cotorreo de perros tramposos entonces estuvo estuvo increíble perros tramposos pero la idea nace gracias a un jugador que se llama alejandro guerrero y después de tres caguamas le dimos la vuelta a esa idea para pulirla para pulirla nice nice dice octavio valencia menciona los 100 mejores éxitos de la señora de la comida es una youtuber no la señora de la comida quiero por eso es la youtuber de rancho de tu cocina no si estamos hablando de esa señora no la que vende quesadillas aquí afuera no sé especificado porque hay dos señoras acaba de salir una señora ya bien grande que se llama como chabelita o algo así que decía que le ayudáramos a darle like a su canal para que se hiciera youtuber y recibiera un apoyo económico de algo así fue afu y dejé mi poderosísimo like me suscribí al canal claro que sí había que hacerla había que hacer la buena la buena acción del día entonces no sé cuál señor de la comida que de la doña pelos tal vez sea doña pelos tal vez bueno ahí te cargo que especifique es bro pero ahí está la respuesta quién fue quién fue octavio valencia saludito la punta al tiro cabrón y las cosas bien dice ahí bajó alexis gonzález vaya nombre qué opinas de los remotos y su facilidad de hacer trampas al oponente vamos con el apa qué opinas de los remotos y su facilidad para hacer trampas de los oponentes es a mí no se me hace bueno no se me hace bien pero al mismo tiempo no es tan fácil o sea por ejemplo los de conami en las reglas y te piden tener que tengas dos cámaras una que te esté cuachando a ti y otra que esté cuachando el tablero pero pues no todo el mundo tiene esa pues esa facilidad para comprar dos dos equipos no si de por sí lo si te pone si se uno se puede pensar es como que chale voy a gastar no sé dos mil pesos en dos cámaras para un torneo que voy a jugar una vez al mes y todavía el de aquí así pues no dice uno no no está tan chido y lo otro por otro lado pues si no está chido eso de que haya mucha facilidad de trampas no no más por que se jalen la de encoseca de abajo de la mesa sino que pues también pueden meter proxys también pueden meter cosas que no se ven hacia la larga o sea dobles micas hacer las cartas pesadas meter dos cartas en una misma mica para que se vaya para arriba o sea hay un montón de posibilidades que pueden hacer pues la verdad no está tan chido por eso también es una ventaja las las plataformas que existen pues de como el edo pro y el dueling book y así pues que son más legítimas y pues son en mi opinión son mejores para para participar en torneos así de qué opinas irving bueno a mí en lo personal no me gustan mucho los remodel siento que es un juego más bien se tomó como una media desesperada para tratar de mantener el juego en la sana distancia y yo bueno en lo personal no me gusta mucho hay muchas complicaciones para empezar pues si te falla el internet ahí ya prácticamente ya perdiste te pueden hacer trampa y no te das cuenta o bueno y trampa de muchas maneras no nada más así como como ya lo han hecho y ya se ha grabado incluso en vídeo tiene también algunas cosas buenas como por ejemplo el simple hecho de que juegas en tu casa no tienes la presión de salir de gastar de viajar hay gente que jugar encuadrado ya lo puso conami como regla sí bueno pónganse calzones aunque sea no se me fue el nombre no se me fue el nombre de soto mayor lintu soto mayor y sale salen calzones lintu soto mayor saludos para muy buen amigo lintu soto mayor que salen calzones y gracias a él conami anuncia que ya no pueden salir este en calzones tienen que salir vestidos para hacer el duelo bueno bueno qué opino del de los remoto el mira lo que acaba de decir la paz algo cierto dos cámaras lo que acaba de decir al irving es muy cierto internet bueno mi hijo estamos en latinoamérica eso no existe papá por dios ninguna de las dos puede ser posible en todo latinoamérica es complicadísimo un buen internet si tenemos un internet de 5 megas estamos en la gloria la mayoría tiene internet de 2 megas es lo que te venden pero lo que te entregan es uno y cacho entonces está complicado en latinoamérica ese tema dos cámaras wey apenas sacaron para la primera y muchos de ellos lo graban con el celular acaban de comprar sus comunes y quieren todavía que tengan cámara compras las cámaras o compras el de y todavía un buen equipo para conectar las cámaras todo el buen equipo para conectar cámaras y luego los quieren con pantalones es difícil la verdad la situación en toda latinoamérica no es no todos tenemos esa 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 facilidad de conseguir eso así que son muy pocos lo que lo pueden hacer y esos pocos pues son los que están jugando y la facilidad para hacer trampa a mí a mí yo yo lo he dicho a mí se me hace una pendejada lo que es con lo que lo que dijo conami de poder hacer eso remoto él yo siento que lo hizo más por el dinero es como a don cagrejo que lo motivó a hacerlo remoto el dinero porque porque el producto no se me va a vender todo lo que ya tenía programado para vender en este año va a irse a la así que tengo que implementar algo para que me sigan comprando y implementan este nuevo formato bueno este nueva esta nueva forma de hacer el en los duelos que remoto él yo siento que más más dirigido a seguir teniendo buenas ventas que que la mamada del distanciamiento social fue más por seguir manteniendo las ventas vámonos a la siguiente pregunta dice un comentario por parte de shadow games dice esto significa que tal vez ahora si se logre una colaboración con el podcast de yugio que estaba buscando esa una pregunta saluditos para te shadow games hay un fuerte abrazo hasta el paso texas y juaritos gracias por estar con nosotros en mi texado el games sigan su podcast este es el podcast que estás buscando porque también va a estar el podcast del tío crazy que es está de pelos gracias a texado el games van muchas veces que me invita a un podcast lo he rechazado en todas porque no tenía el equipo porque no tenía el equipo para jugar el remoto él no porque no tenía los colaborados los colaboradores este para hacer esto este era muy difícil para mí porque tenía que atender la tienda y acomodar las cartas que me van llegando sacar las nuevas las nuevas este los los unboxing y las nuevas cartas hacer ventas y era muy demanda es muy demandante lo de la tienda así que sobre todo mantener las ventas que es lo más difícil mantener las ventas entonces se me complicaba mucho mi texado games el día de hoy este pues ya tenemos un poquito más de colaboradores estamos creciendo un poquito más y muy probablemente estemos este haciendo una colaboración con texado el games que que a mí me encantaría y a mí la verdad no tengo ningún problema por salir a comentar todo lo que me quieran preguntar a decir todo lo que me quieran decir y yo salgo con todo gusto y cuando quieran cuando ustedes puedan nos vamos poniendo de acuerdo para hacer un hacer un podcast juntos claro que sí aunque ya está la respuesta para shadow games dice kipri kipri león cuente la historia del niño y la máquina de baile en versión podcast no la versión del niño que desconectó la maquinita es una mamá y mi hermano mi hermano salió pagano de todo este desmadre viene a mi hermano por tu niño cuida tu niño pinche irresponsable chinguen a su madre todo se fue la chica echando mal pero es un tema más largo hay que verlo desde que se nos acabaría el tiempo en ese tema para un podcast está está increíble ese es esa historia dice otra pregunta por carlos meneses lópez siempre le gustó el jugui o en vez de abrir una tienda de jugui porque no habría un puesto de tortas o algo así ah no el jugui te digo como lo comenté desde el inicio el jugui fue naciendo gracias a una lesión que tuve en la mano este y poco a poco se fue ganando ahí el cariño mi cariño el jugui así que fue poco a poco la idea del negocio ya fue después cuando terminó la de estudiar ya empezó como a pensar este un poquito más en poner un negocio para para pues también para que nos ayude aparte del trabajo pero la tienda la tienda del jugui demanda demasiado así que me quedo en la tienda del jugui tengo más negocios aparte de la tienda del jugui y este pero ésta me demanda demasiado así que me encanta me encanta a mí esta tienda porque es mi hobby y no me estoy 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 me estoy viviendo el sueño de muchos es es este vivir del jugui bueno pasamos con la siguiente jeff garvin cuéntenos su remontada más épica en el mundo del juguito crazy no la remontada más épica pues fue hace muchos años cuando estábamos compitiendo en el what que siempre jugamos contra rulo el buen rulo bates y su y su hermano este adrián adrián mora ellos ellos este eran el top meta y mi hermano y yo éramos también el top meta así que siempre estamos compitiendo en las finales ellos contra nosotros y siempre estábamos peleando semana tras semana era ganaban ellos o ganábamos nosotros siempre siempre era así por muchos años por mucho tiempo así que en ese tiempo contra rulo bates este donde donde me convoca al soldado del furor negro me me pega doble me hace doble ataque me deja con muy poquitos puntos de vida yo con yo yo sin cartas en mano robo y robo al virus a la tribu infección virus recupero mi mi cómo se llama mi serpiente de la del cementerio me vuelo al al soldado que prácticamente ya no tenía nada rulo bates bajo pego sea bajo pego cedo turno y no le sale nada me cede turno y pues le termino le termino ganando después de romperle al poderosísimo que en ese momento era muy muy difícil de quitarse al al buen soldado al buen soldado pero todos tenemos una historia como estas cuál es su historia mi querido en la paja yo que recuerde no fue como un comeback pero sí fue como que mi duelo más gratificante en un regio de querétaro quedé top 8 porque estaba jugando orcus y en aquel momento se jugaba la como se llama el orochi y me tocó jugar contra un chico que se llama chinos que es uno de los mejores jugadores de aquí de méxico y pues si se la el orochi como tres veces y en ninguna se me fue ningún orcus y entonces cuando robé el arpa pues ya hice todo mi combo y el chinos me dijo no manches como que no se te fue ni un orcus en las ocho veces que hiciste bueno las tres veces que hiciste el orochi y ya con eso por eso puede ser mi jugada y gané y quedé top 8 en ese que en ese regio en la vez de las de las tristar que te hicieron barajear pues es que yo en general no podría decir como uno en específico ya que para mí en los duelos más representativos e icónicos siempre es la última ronda antes del top de cualquier evento en la que prácticamente tienes que ganarla o quedas fuera y yo afortunadamente bueno si mal no recuerdo me han tocado cinco veces pasar que han sido en y si es y en cuatro continentales para pasar a top donde la última ronda pues si la tenía que ganar y pues afortunadamente si las logré rescatar y no no me quedé fuera y mucha gente pues sí bueno yo me pongo a en el lugar de las otras personas a las que le gané y pues sí se ha de sentir como que feo que pues nada más por por ese simple duelo prácticamente todo tu fin de semana ya se perdió no entonces cualquier tipo de ronda así para mí ha sido muy 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 icónica yo lo que sí les puedo aconsejar porque eso fue una experiencia personal mía de mi primer continental es que aunque empiecen el torneo y pierdan las dos primeras rondas sigan jugando porque yo así empecé mi primer top la ronda 1 la gané la ronda 2 la perdí la ronda 3 la volví a perder y desde ahí prácticamente nada más es mentalidad decir ya de aquí en adelante no voy a perder y así me venté fueron 8 8 rondas o 9 ronda no recuerdo pero este es que las otras cinco rondas si mal no recuerdo esas llamadas perdí y pues pasé a top entonces pues nunca se desanimen y siempre sigan jugando hay un buen de historias que con que contar de viajes a los regios de viajes a los recuerdas aquel regio de acapulco que terminó a las 12 y hay un montón hay un buen de historias que tenemos que contar en ese podcast hay que hacer un podcast especial de anécdotas de viajes también como cuando al gordo se le queda su camioneta y bueno complementando la historia de este oscar se mencionó uno de nuestros amigos más cercanos este rulo saludo rulo yo creo que si rulo estuviera jugando todavía en esta era a cada rato saldrían perros tramposos porque hacía demasiadas chambas de hecho hay un duelo que siempre que me acuerdo me da muchísima risa estaba con él jugando una final de un torneo de aquí local y él estaba jugando un deck de zombies de sincros y yo no recuerdo que está jugando pero el caso es que yo tenía bien controlado el juego y él estaba pensando qué hacer y no se vea qué hacer entonces como que de la desesperación agarró y dijo a ver qué tienes en tu extra y agarró mi extra de aquí lo vio y le digo y qué pedo no puedes ver mi extra y me dice perdón perdón y ya me lo regresa pero de repente será con ese tipo de cosas que de verdad siempre que me acuerdo me da muchísima risa vaya vaya dato cambiador pues yo la remontada más épica que conozco bueno que recuerdo fue cuando jugaba a dracopal allá en la época del cosmo del cosmo estaba todo lo que da y bien carísimo en naves de 2000 baros y me acuerdo en un torneo local en una ubs que gané la final que de hecho estaba una carta del jugador cosmo que era mi rival creo que era de san juan de los lagos no recuerdo bien de dónde era el chavo porque no lo conocía este ya me tenía prácticamente me limpió campo me limpió péndulos pero yo tenía todo mi arsenal en mí este de péndulos entonces yo solamente estaba el robo el chavo tenía una destroyer y un splinter el número 5 de los cosmos la que destruye este magia o trampa y recuerdo que ya sabes robé un joker probé joker o aquel joker fui por chango chango me trajo otra escala y ya hice péndulo y lo hice carnitas al compa entonces la verdad ese ese robo si estuvo bien épico y con ese ese robo gané la udc de aquí de local demasiadas historias por contar él dice miguel de la rosa queremos la historia del año 1 de lady la historia de lady papada bueno es que lady papada lo conocemos desde niño cabrón ese es su hermano más bien no no podemos contar la historia de lady papada sin su hermano juan juanito su hermano también es es juanito chambas locas no mames de juanito es todo un dios de las chambas y él para que veas es el maestro el máster de máster porque si tiene demasiadas chambas contadas y por haber en un mundialito le hace la chamba a todos y se gana el mundialito la misma chamba se las aplicó a todos a todos y cuando se dan cuenta ya después de que entregan los premios se dan cuenta de la chamba y dice oye cabrón no puedes hacer esto y dice pues nadie dijo nada como nadie dijo nada a él les va la que hace niños y y gana el torneo le dan sus premios sus cartas de 30 mil varos y todo y tú están carísimas esas cartas ahorita y lady papada se lo trae juanito lo juanito lo trae desde niño lo empieza a pulir el de hecho todo el estilo es de él lo empieza a estar puliendo lo empieza a fogear desde muy niño y lady papada por eso también es bueno porque está muy fogeado tiene muchos años jugando lady papá de papada y este es el estilo de este juan el alter que es el estilo de juan juan siempre ha jugado esté muy calmado hasta entonces el mismo estilo tienen el mismo estilo para jugar raramente los ves jugando como a ellos claramente los ves cuando como pero sí un saludo un saludo para mi amigo juan mosqueda y para para fabián mosqueda hay falta antonio antonio mosqueda el menor de los mosqueda que su mamá le quemó las cartas porque eran del diablo todo bien ético ahí está el resumen de la historia de lady papada dice victor kubrick esperando con ansias a la mamá del güences con invitada sorpresa un saludo para el buen el buen güences lado que ya no viene ya se se apartó de la banda bueno no no de la banda del yugui ojo se apartó de la banda de crazy monkey nada más fue invitado a las ligas fue la habitación fue rechazada y pues ni modo da a seguirle éste está jugando en otras ligas él un saludo para él un fuerte abrazo sabe que aquí tiene las puertas abiertas y cuando quiera jugar su jefecita sal nació en un en vivo este ese cotorreo de repente yo estaba mirando la jugada y quise mandar saludo pensando que era un saludo clásico una bendición de las que tanto piden y de repente dice este saluditos para es que decía si empezaba haciendo el texto el comentario saluditos para y dije pues va a ser un saludo normal edad y entonces en el en vivo digo saludos para la mamá del buen cesc y de repente la mamá del buen cesc y estaba jugando buen cesc y fuente dice que verga hasta se paró dijo no mamen que pasó ahí y si fue fue por eso por eso también la reacción le gustó a la gente porque fue completamente de sorpresa y por eso siguen con la misma con la misma como se llaman con el mismo mame de la jefecita del buen cesc y por último dice cristiana costa hagan una entrevista ctm orcus y que nos explique cómo convertir como con como pasó a convertirse en leyenda la entrevista ya existe está en el canal de youtube en el canal de youtube suscríbanse comenten denle like y sobre todo recomiendanos con tus amigos para que más gente nos llega a ver porque la entrevista ya está ya existe después de un mes de lo que pasó ctm orcus nos regala la entrevista lo entrevistamos platicamos con él nos habla y nos habla bien de qué fue lo que pasó porque lo hizo y y también se pide disculpas de que no lo vuelve a hacer pero si quieren que lo traigamos al podcast con todo gusto lo hacemos una 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 invitación especial para el buen elio lópez un fuerte abrazo para mi amigo elio lópez que es el estar lo proponen lo pueden encontrar no no les digo que lo encuentren en facebook porque no me lo van a el hate es increíble en facebook así que si lo dejamos en ctm orcus que es el ctm más violento de todos porque porque en todos en todos se hizo muy famoso en todo méxico de hecho cuando hicimos el torneo del gran torneo de crazy monkey car championship el primer que hicimos clicar championship mucha gente quería venir a conocer a ctm orcus para decirle en su cara chingas a tomar no es mamada no es mamada se tomaban la foto y luego le decían que chingas y él pues este mejor que lo tomaba con todo el humor y cariño de la gente mucha gente le decía con cariño se lo decían no sí como la dame web si se lo decían con cariño si la verdad fue increíble el gran torneo me gustó muchísimo porque mucha gente quería venir a conocer a los jugadores que querían venir a conocer al tío crazy tomaron muchísimas fotos con el tío crazy fue increíble todo ese gran muestra muestra de cariño para para mí para todos los jugadores lo que sí lo único que no me gustó del torneo es que no todos los jugadores de león pudieron inscribirse ya que estuvieron esperando hasta el mero día para inscribirse pero lamentablemente las el cupo se llenó porque teníamos un cierto cierto límite por lo de la pandemia así que así que se llena de inmediato con toda la gente que está fuera de la ciudad y y cuando hago el anuncio toda la gente de león quiere inscribirse y ya no podía ya no podía meterlos entonces eso fue lo que pasó con la gente de león que 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 no pudo inscribirse todos esto mismo nos pasó con los torneos en línea que también luego luego se llenó el cupo y hubo un montón de gente que no que no alcanzó lugar pero pues también la idea de volver a hacer más constantemente torneos para que todo el mundo pueda pueda participar y por último saluditos al gran penry sullivan que estuvo ahí comentando algunos este respondiendo algunos comentarios y ahí como siempre apoyando a la bandita y a jesús joel que nos dice que pongan la fecha para el evento del tío para estar al pendiente y así nos dejen ir por las jainas a fecha para el siguiente evento para el siguiente de septiembre 30 de septiembre por ahí no es 30 de septiembre es por esa fecha más o menos va a ser los últimos de septiembre o principios de octubre estamos viendo si es sábado o domingo para quemarlo completo todo el sábado todo el domingo pero este torneo tenemos pensado ahí meterle ahí un buen premio como sería un un playstation 5 es algo perro y pesado nada de que su suplezo como su sugen voy no voy no mames xbox fue su xbox serie en agua un pinche playstation 5 de los bonitos de esos blancos de los refris no hace el refri es el xbox el del caiba así el de caiba de hecho lo queremos disfrutar de caiba para que se vea perro ese va a ser el premio pero estamos todavía en pañales sobre ese tema así que no no hay que adelantar nada pero muy probablemente sea algo algo así con una con una asistencia también limitada también se va a hacer una asistencia limitada vamos a intentar ampliar la asistencia lo más que podamos pero también va a haber un límite no va a ver que todos los que puedan llegar para que estén al pendiente y cuando se haga el anuncio y si quieres ir este te vais escribiendo y ya después vayas pidiendo permiso primero te escribes ya después pides permiso porque porque si después pides permiso te expresa que primero tener el permiso vas a vale madre carna no no vas a alcanzar lugar después es mejor pedir perdón que pedir permiso y con eso finalizamos tío pelos bueno antes de despedir el podcast queremos pues primero dar las gracias aquí al equipo de crazy monkey de todos nosotros y bueno pedirles una disculpa por la organización así como que ya vamos a intentar hacer las cosas más en entornos más controlados igual a ver qué tanto ruido se escucha pero pues poco a poco ir mejorando la calidad en general de todos los los vídeos de todos los proyectos que tenemos en mente pues muchas gracias por sintonizarnos en este nuestro primer podcast les dejo con el mero chido el cuanchi no pues primero que se despidan los la todo mi equipo que nos está apoyando que se despida ir bien que les despida frank lo que le tengan que decir a a mandarle saludos a los que los ellos les quieren mandar saludos agradecer a que le tengan que agradecer y decir lo que sientan que salga de su ronco pecho que es lo que le quieren decir al público bueno yo primero pues muchas gracias a todos por escucharnos este la verdad que para mí es un proyecto muy importante muy bonito porque pues al tío crazy yo lo conozco desde hace muchos años este y siempre he querido apoyarlo siempre me ha gustado que todos salgamos adelante como como comunidad y pues sin más que eso pues echarle ganas todos y levantarnos entre todos y bueno pues primeramente un agradecimiento a ustedes que están viendo y siguiendo aquí tanto el canal como las transmisiones apoyando y pues siguen así chicos este todo esto es para ustedes para que ustedes lo disfruten es un ambiente en el que la intención pues es que ustedes pasen un momento agradable y si ustedes de alguna manera pueden regalarnos ya sea un la alguna suscriptor si se suscriban al canal pues es algo que nuestro nos alenta y nos motiva para poder seguirles ustedes dando este contenido que tanto les gusta un agradecimiento también a oscar y a diego que nunca salen los vídeos pero pues es el mero patrón acá es es el jefe del tío crazy y pues siempre anda por acá pendiente de todo y pues nada saludo a todos y espero que sigan los siguientes vídeos pues yo solamente quiero agradecer a toda la bandita que pues siempre nos ha dado este impulso tanto al tío crazy como a nosotros en los directos que hemos estado con el apa esté platicando echando desmadre echando chambas este la verdad que si es una audiencia una audiencia muy muy agradable y muy bonita o sea cero tóxicos y puro hashtag hashtag de pelos y hashtag de todo de todo hay entonces la verdad si son momentos muy divertidos y pues esperamos que siga mejorando el canal siga mejorando la página y pues con estos nuevos proyectos esperamos que la comunidad se sienta a gusto y pues más que nada que todo esto se hace para ustedes y por ustedes así que pues hay que seguir mejorando el hashtag de los con el tío crazy el podcast que nos va a dar ese ese nuevo nuevo giro un un podcast más fresco con puro cotorreo porque va a haber cotorreo en todos estos podcast como como debe de ser gracias a todos ustedes por estar en el podcast yo los dejo y los veo en el siguiente podcast adiós